El 6 de marzo del 2019, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. Gracias a la cooperación alcanzada entre autoridades ecuatorianas y brasileñas para liberar información del caso de Brecht, Luis Mameri y José Santos podrían rendir su versión ante fiscales ecuatorianos. Así lo detalló la fiscal Ruth Palacios tras su viaje al país carioca. Además, el secretario de anticorrupción informó de un nuevo caso de presuntos sobornos en proyectos del gobierno de Correa. Fue en rueda de prensa que la fiscal general Ruth Palacios junto al secretario de anticorrupción Iván Granda presentaron los detalles de su viaje a Brasil en busca de información dentro del caso de Brecht. Señalaron que tras múltiples reuniones con las autoridades de la Fiscalía Brasileña, la Procuraduría, representantes de la constructora y otros, se alcanzaron acuerdos que permitirán liberar pruebas que permitan llevar adelante las investigaciones dentro de esta trama de sobornos. Hemos obtenido, reitero, los dos contactos, la liberación de la prueba y toda la cooperación tanto de Odebrecht como de la Procuraduría. A nosotros nos interesa escuchar de viva voz del propio Mameri lo que están afirmando los funcionarios Odebrecht y por ello hemos pedido la versión de varios funcionarios Odebrecht. Por su parte, Granda anunció que en este viaje además se logró conocer nuevos hallazgos en torno a presuntos sobornos que habría pagado otra empresa brasileña, OACCA, dentro de la construcción del proyecto multipropósito BABA durante el régimen anterior. Pero se trata de una trama muy parecida a la de Odebrecht, en donde pagó a empresas ficticias, en el caso del Ecuador, 9.1 millones de dólares a una empresa española llamada DSC Workshop, contratos de consultoría ficticia. Consultorías que nunca se habrían realizado. Esta información es parte de la delación entregada a las autoridades brasileñas por Alexandre Portela Barbosa, exgerente de contabilidad de EGOAS, en la cual además se determina que lo mismo habría ocurrido en otros países, con un monto total de 125 millones de dólares. La empresa OAS fue contratada al dedo, vía emergencia, por giro específico de negocio. Por eso es que pudieron armar un proceso y una trama en donde existe una empresa ficticia de papel. Aunque no dio nombres, la información fue entregada a la Fiscalía para que sea investigada y determine posibles responsables. Por su parte, Palacios indicó que el caso OAS ya tiene un brazo de indagación abierto y estos nuevos datos son secretarios para ello. En Quito informó Adriana Rojas. Trabajadores que fueron despedidos el último fin de semana y que pertenecían al sector de la salud exigen al gobierno ser reintegrados a sus labores. denuncian que más de 3 mil funcionarios habrían sido desvinculados de sus puestos de trabajo. Son los representantes de los trabajadores del sector salud. Dicen sentirse molestos pues más de 3 mil de sus compañeros habrían sido desvinculados este fin de semana. Las notificaciones llegaron pasadas las 5 de la tarde del viernes anterior. Al despedir miles de trabajadores, al no haber llenado vacantes que se producen desde hace varios años, no estamos cumpliendo con la Constitución, con este precepto. Por lo tanto, vamos a demandar en ese sentido. Aseguran no entender cuáles fueron los motivos que llevaron a que el gobierno tome esa decisión, especialmente por el sector de salud, que es uno de los sectores fundamentales para el país. Que el área de salud es parte de los derechos humanos, atender con calidad, con eficiencia. Aseguran que muchas de las personas desvinculadas llevaban más de 3 años laborando en el sector público. Piden respuestas al gobierno. Porque justamente lo dejan también cruzados de brazos con procesos por cumplir. Operativo decía Joaquín, operativo es un cirujano especialista en quirófano, ha sido despedido. Operativo es un médico, justamente en las ambulancias, ha sido despedido. Desde la dirigencia de trabajadores del servicio público, se estima que los despidos llegarían a un número de 4 mil a nivel nacional y explican las razones. Esto se origina con una disposición de EMCO, de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, que dispone que hasta el 20 de febrero tenía que establecerse un listado de la gente que iba a salir y hablaban del 10%. Culpan al anterior gobierno de haber inflado la nómina en el sector público. Además dicen que el expresidente creó la figura de contratos ocasionales, con lo que se impidió que se entreguen nombramientos definitivos a los trabajadores. En todo el ámbito del sector público, el gobierno anterior se tomó como un botín político, engrosó en algunos casos de manera innecesaria el rol de empleados y les dejó precarizados, sin derecho a la estabilidad. Que esta inestabilidad laboral es la que han pedido sea corregida por el actual gobierno, pues en el anterior lo que se buscó fue destruir al servicio público. Destruyeron el servicio público, generaron problemas en el interior de las instituciones, engrosando indebidamente el personal y engañaron a los compañeros que en muchos casos de buena fe se incorporaron al sector público pensando que iban a laborar con estabilidad. Les usaron. En todo caso, los trabajadores esperan poder mantener una reunión con el presidente de la República para buscar salidas a este grave problema generado con los despidos masivos de trabajadores del sistema de servicio público. Informo Javier Gallo. Mientras tanto, en Guayaquil, cientos de ciudadanos que fueron despedidos del sector de la salud realizaron un plantón en los exteriores de la gobernación del Guayas. Por su parte, el gobernador prometió revisar su situación. Se pusieron los uniformes en la entidad en la que elaboraron hasta la semana anterior y llegaron con las notificaciones en las manos hasta el exterior de la gobernación del Guayas, gritando y con carteles, pidiendo el reintegro a sus funciones. Estoy cumpliendo con mi trabajo, atendiendo al público y me llega este cese de funciones ilegal. Necesito mi trabajo, necesito la reintegración. Gran parte pertenece al área de control vectorial del Ministerio de Salud Pública en diferentes cantones de la provincia de Guayas. Hablé con el director de mi distrito, quien me dijo que no, que lamentablemente que eso estaba fuera del alcance de sus manos y que él no podía hacer nada porque esa notificación ya le venía de Quito, según ellos, pero sabiendo que tengo yo una hija con discapacidad. Una delegación de estos ciudadanos, que ahora están desempleados, fue atendida por el gobernador Raúl Ledesma y les aclaró que los despidos se han generado para las personas que tenían contratos ocasionales. Debían de haberse incluso terminado en tiempo anterior, en algunos casos oportunamente dentro de terminado el año del contrato. El reclamo es que las funciones que venían desempeñando, algunos compañeros que fueron notificados, eran funciones operativas y en áreas de necesaria aplicación, como es el tema de la fumigación. Y que el señor gobernador acertadamente se ha comprometido para el día viernes 9 de la mañana tener los informes técnicos del Ministerio de Salud y a través de la coordinación zonal, estamos autoconvocados aquí con él. Los reintegros se estarían dando a futuro en estos días, de acuerdo a la reunión del día viernes. Asimismo, el representante del gobierno en la provincia dio cifras de lo que Casa Adentro se maneja en cuanto a la reducción de la burocracia, en ministerios, subsecretarías y empresas administradas por el Estado. Entiendo que el total pudiera ser aproximadamente 10.000, según declaraciones que he pedido el dato del Ministerio de Trabajo, en breves momentos lo tendré, se lo podemos hacer saber, pero del Ministerio de Salud serían aparentemente tenidos. Todas las liquidaciones tienen que ser debidamente canceladas entre el plazo oportuno. Informó Charlie Pisa. En otro tema, la presidenta de la Asamblea Nacional solicitó un certificado al Ministerio de Trabajo para determinar la situación legal del legislador Germuy Calle, destituido por la Contraloría General del Estado. Se espera que este jueves se defina si Calle continúa o no dentro de la Asamblea. Una vez concluido el receso legislativo, la presidenta de la Asamblea lo confirma. Ha solicitado de manera oficial un certificado al Ministerio de Trabajo para determinar el impedimento que tendría el legislador Germuy Calle para ejercer cargo público, esto luego de la destitución ordenada por la Contraloría. Y en esa línea justamente yo he pedido que el Ministerio de Trabajo se pronuncie para saber las acciones que en el ámbito laboral por la relación de dependencia existente nosotros tenemos que tomar. Este documento será sustancial, asegura la presidenta, para determinar qué paso siguiente dar. Nosotros en el ámbito de la Asamblea Nacional debemos precautelar y tomar las decisiones al amparo de las leyes vigentes. Aunque los legisladores de diferentes bancadas dicen estar claros, si existe un impedimento, Calle no podrá ejercer el cargo. Y entiendo que la prohibición de ejercer cargo público ha sido inscrita en el Ministerio del Trabajo, por lo tanto el señor Germuy Calle no podrá elaborar en la Asamblea más. Si la Asamblea permite que Calle participe en las sesiones, todo lo que se tramite podría ser catalogado nulo y por ello acá afirman que es fundamental un pronunciamiento. Pero también por seguridad jurídica hay que tomar una definición. Mientras que el legislador rechaza cualquier posibilidad de ser separado del cargo. Dice que asistirá normalmente a las sesiones plenarias. El doctor Germuy Calle Versosi va a estar ejerciendo sus funciones de asambleísta porque la Asamblea no me ha quitado mi calidad de asambleísta. Y rechaza que se busque, por ejemplo, suspender el pago de su salario o impedir su ingreso a la Asamblea. Mejor preguntemos qué va a pasar si trabajando por la Asamblea y siendo asambleísta no se me pagaría mis recursos. En todo caso, solo este jueves se verá cuál es el paso a seguir en este proceso. Se espera que el Ministerio de Trabajo notifique sobre la resolución de manera inmediata a la Asamblea para conocer si el correísta Germuy Calle continúa o no al frente de su curul. Informo Javier Gallo. Alrededor de 1.175 observadores electorales nacionales y 75 internacionales podrían participar en los comicios del 24 de marzo. La Organización de los Estados Americanos OEA vendrá por cuenta propia sin el financiamiento del Consejo Nacional Electoral. El proceso de inscripción para los observadores electorales que participarán en los comicios de marzo culminó. Nacionales por invitación. Constan 896 del Consejo Nacional de Discapacidades. Por inscripción. Personas naturales. 108. Personas jurídicas. 6. Con 174 observadores delegados de las instituciones. Total en proceso de acreditación. 1.175. Hasta el 4 era el último día para inscribirse a observadores. Observadores Internacionales confirmados 34. Acuerdo de Lima 7. Unión Interamericana de Organizaciones Electorales 15. Expertos de Electorales 7. Académicos 3. Centro de Asesoría y Promoción Electoral 1. Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. 1. En el caso de la Organización de Estados Americanos, OEA, su situación es otra por decisión propia. La OEA ya confirmó. ¿Pero viene como comisión técnica independiente? No, es una comisión independiente. ¿Qué significa? Eso significa que ellos vienen con sus propios recursos a hacer la observación. El Consejo Electoral no eroga valores económicos en esa observación. Y ellos lo que piden es acceso a las diferentes áreas donde quieren realizar su observación. Informó Héctor Romero. El Consejo Nacional Electoral inició la distribución del material electoral para las elecciones de este 24 de marzo. Lo hizo con el envío al exterior, América y Europa. En total son 40.276 kits electorales que la empresa Mongar se encarga de integrarlos. En CEMEXPO, vía la mitad del mundo norte de Quito, cada paquete contiene las papeletas, certificados y sellos de seguridad, entre otros materiales. Estos sellos son colocados en las actas de escrutinio. Una vez que ya se han llenado las actas, se han firmado los miembros de la Junta, se procede a colocar los sellos. Tenemos los sellos también que se colocan luego de que ya está sellado el paquete electoral. Este miércoles empezó la distribución. Los primeros paquetes electorales 300 salieron a América y para este jueves saldrán 518 a Europa. Siendo las provincias amazónicas, en primera instancia, por tener las zonas de difícil acceso, empezará su distribución el 12 de marzo. En CEMEXPO de la seguridad se encargan 20 militares y dos patrulleros de la Policía Nacional, 70 empleados de la empresa Mongar, arman los kit, y 60 del Consejo Nacional Electoral se encargan del control de calidad. El transporte de los paquetes electorales se hace a través de la custodia permanente de las Fuerzas Armadas. Los camiones son blindados y tienen el monitoreo permanente del ECU 911. La conformación de los paquetes le significó al CNE 1 millón 800 mil dólares. Tenía presupuestado 3 millones de dólares y fue mediante subasta inversa que la empresa Mongar nuevamente se adjudicó el contrato. El trabajo también avanza en el Instituto Geográfico Militar, encargado de la impresión de las papeletas, que ha alcanzado el 99%. El tema del oro está ya en un avance del 10%, este fin de semana con el último control de calidad que hace organizaciones políticas, se trasladó al IGM y faltando solamente esta provincia y como usted dice Loja y Manaví, estamos en ese 1% que estaría por realizar las impresiones. Por otro lado, a la fecha se han inscrito 7 encuestadoras y 8 empresas que dan pronósticos, quienes una hora antes del cierre de las elecciones del próximo 24 de marzo deberán dar a conocer sus resultados al máximo organismo electoral, informó Héctor Romero. Desde este jueves se entregará la compensación para que los agremiados al taxismo nacional se beneficien del subsidio a la gasolina extra y ecopaís. Según el presidente de la Federación Nacional de Taxistas, el total de tarjetas de compensación serán entregadas en un plazo máximo de dos semanas. La promesa del gobierno para que los taxistas agremiados se beneficien de una compensación que les permita subsidiar su consumo de gasolina extra y ecopaís se materializará este jueves en Cuenca. Lo iniciamos en la ciudad de Cuenca por la organización porque fue la primera ciudad que entregó a la Federación de Taxes del Ecuador sus títulos habilitantes. Según Jorge Calderón, la cancelación de dicha compensación será retroactiva, es decir, es aplicable desde el 26 de diciembre del año pasado, cuando entró en vigencia el decreto ejecutivo 619. Va a haber una compensación cargada en la tarjeta de cada compañero de los dos meses con recargo. Este beneficio es aplicable para los más de 60 mil taxistas agremiados que cuentan con su certificado legal de operaciones. El beneficio es directamente al dueño del taxi con permiso de operación porque si el vehículo está sinestrado, está dañado, no le podrá cargar, es decir, que va a ser un proceso transparente. Calderón nos recuerda cómo se aplicará el subsidio a la gasolina extra y ecopaís en las diferentes categorías definidas por el Consejo Nacional de Competencias. Las ciudades grandes en la categoría A que tiene un cupo de subsidio hasta 270 galones, las ciudades de las cabeceras provinciales están en la categoría B hasta 240 galones y los cantones de las provincias tienen el subsidio hasta 210 galones. De esta manera a los beneficiarios de la categoría A les quedará el valor de la gasolina a un dólar con 48 centavos hasta 9 galones por día. Si trabajamos en doble jornada o más de horas, tendremos que pagar el valor actual del precio del combustible. En máximo dos semanas la Federación Nacional de Operadora de Transporte en Taxis espera entregar las tarjetas de compensación a todos sus agremiados del país. El único valor que deberán cancelar los beneficiados será de dos dólares por el plástico físico de la señalada tarjeta, informó Javier Rosero. Para el plan Prosperidad que promueve el gobierno, el Banco Mundial para América Latina desembolsará cerca de 1.700 millones de dólares en los próximos tres años. Ese fue el resultado de una reunión entre el presidente Lenín Moreno y el vicepresidente de dicho organismo. Será en el área social donde se utilizarán los recursos que próximamente el Banco Mundial desembolsará a nuestro país. Ese fue el resultado de una reunión la mañana de este miércoles entre el presidente Lenín Moreno y el vicepresidente de dicho organismo, Axel Van Trossenburg. La comunidad financiera internacional entre el Banco Mundial ha decidido apoyar el plan de prosperidad de nuestro gobierno, ejecución fundamentalmente en temas sociales y ambientales. Luego de la reunión el ministro de finanzas Richard Martínez precisó que el Banco Mundial ampliará la exposición de cerca de 1.700 millones de dólares en los próximos tres años. Cuando inicialmente este valor no sobrepasaba los 600 millones de dólares. Este año con los instrumentos que se tienen previstos vamos a alcanzar cerca de los mil millones de dólares, exactamente 978 millones de dólares con desembolsos programados que tienen relación justamente con la protección social y la protección a los más vulnerables. Por su parte, el vicepresidente del Banco Mundial reiteró el apoyo y compromiso a nuestro país. Además, anunció que en los próximos meses habrán dos operaciones. Comenzando con una operación de 350 millones de dólares en apoyo de la protección social. El dinero será destinado a proyectos del plan de prosperidad que promueve el gobierno. Además, el ministro de finanzas anunció que el Banco Mundial solicitó al primer mandatario que actúe como vocero de programas para personas con discapacidad en la región. El presidente ha acogido con beneplácito esta invitación que se le ha hecho para que lidere los mensajes a nivel global en relación a este tema. Informó Priscila Cadena. Dirigentes de los pueblos montuvios fueron recibidos por el presidente Lenín Moreno, a quien hicieron conocer sus demandas sobre la producción agrícola y las afectaciones climáticas en la costa ecuatoriana. Donde hemos solicitado que empecemos a darle trámite a los problemas que nos aquejan en la costa ecuatoriana. Que son problemas básicos. Acuerdos ministeriales donde podemos derogar una franja de precios que es ilegal y obviamente sumamente abusiva para los pequeños y medianos agricultores. Claro, tenemos que también atacar otro tipo de problemas que son estructurales como por ejemplo los costos de producción. Tienen que darse en esta administración soluciones a esas problemáticas. Tenemos que mejorar productividad, tenemos que evacuar excedentes en diferentes productos que son sensibles y que nos generan problemas para nuestros agricultores. Moradores del Cantón Durán solicitan atención inmediata a la problemática que están enfrentando producto de las lluvias. Sus calles se han convertido en ríos por lo que afirman está afectando a su salud. Hasta los vehículos altos se deben cruzar con cuidado porque el nivel del agua puede afectar el funcionamiento de sus maquinarias. Es lo que a diario enfrentan los habitantes de la cooperativa La Herradura en el Cantón Durán. Estamos cansados esperando el relleno, que ahí vienen a rellenar, vienen a rellenar, vienen a dar solución a esto y no le dan ninguna solución a este problema. Antes por ahora han dejado pasar las vacas, yo no sé dónde las habrán mandado porque incluso está un camino de vacas por aquí. Y ahora que los mosquitos aquí es insoportable la cantidad de mosquitos que hay a partir de las 6 de la tarde, aquí no se puede ni caminar. En medio de ese líquido aseguran que hasta les ha tocado encontrarse con criaturas peligrosas. En la vecina de aquí atrás, incluso en el patio de ella encontré culebras en mi patio, encontré una culebra casi de metro y medio por no exagerarle. Yo la dejé que pasara, si estaba sola en casa entonces yo la dejé que pasara nomás porque me dio mucho miedo. Un vocero del municipio del Cantón Ferroviario acudió hasta el sitio para entablar diálogo con la comunidad. Se han hecho tres fases, la primera fase se atendió a los lugares con mayor complejidad, donde la profundidad del agua superaba los dos metros. En la segunda fase se atendió el lugar donde el riesgo era mediano y aquí ya es la tercera fase donde se va a intervenir en procesos de relleno. Moradores también se quejaron por la existencia de otras situaciones que están generando inconformidad en la población. Aquí la recolección de basura pasa cada 15 días, 20 días. Tenemos el saco lleno de basura. Lastimosamente la situación económica de uno no le da como para irse a otro lugar y uno se ve obligado a vivir aquí. Durán desde el primer día del mes de marzo de este año cuenta con la empresa Durán Limpio. Esto ya va a generar una mejora muy importante en el Cantón en la recolección de basura. Informó José Morales. Momento de nuestra primera pausa aquí en la misión estelar del Comercio TV y al regresar. Mucha atención, una junta de investigación será la encargada de analizar las causas que provocaron la caída del helicóptero policial aquí en la capital de la República. Además, la defensa de uno de los implicados en presunta violación a Marta hace un llamado a las autoridades para que se revise el caso. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Una junta de investigación será la encargada de analizar las causas que provocaron la caída del helicóptero policial. El percance aéreo causó pánico entre los testigos que estaban en el Parque Bicentenario el pasado lunes. El lunes la Policía Nacional remitió un comunicado confirmando la lista de los ocupantes de la aeronave y algunos otros detalles de la ruta que cubría. En el aeropolicial viajaban cuatro personas, tres oficiales de la policía, los dos pilotos y el director nacional de logística general Enrique Espinosa de los Monteros junto a su pareja Ana Peralta, que no pertenece a la institución uniformada. Tendrá que someterse a una junta calificadora de accidentes de aviación. Es un accidente asociado al riesgo propio de nuestro trabajo. Está en un proceso de investigación. La investigación demandará muchas aristas. Y ahí nacen varias interrogantes, entre ellas si el uso de la nave estaba autorizado, qué hacía una persona civil en el helicóptero, si el alto oficial dio a conocer a sus superiores sobre el despegue de la aeronave. Respuestas que en declaraciones breves, el director nacional de operaciones, general Patricio Carrillo, indicó que todo se sabrá cuándo terminen las investigaciones. Sobre el uso del mismo se investigará con la Contraloría y se investigará internamente para ver si hubo algún nivel de discrecionalidad en la utilización de la aeronave. El helicóptero cubría la ruta Manaví-Quito. Según un comunicado de la policía, el accidente dejó tres uniformados y un civil heridos, ninguno de gravedad. Ventajosamente tampoco hubo novedades con las personas que disfrutaban del feriado ese día en el Parque Bicentenario. Se está investigando, luego de esa investigación se determinará qué fue lo que motivó y en su momento se dejará conocer. El hecho causó pánico entre los testigos que paseaban por el espacio verde. Todo sucedió durante el aterrizaje de la aeronave. Cuando nosotros vimos que el helicóptero venía acá, pensábamos que iba a venir contra nosotros, contra encima de nosotros. Cuando ya de repente se puso de lado, se puso de medio lado, cuando ya le vi nomás que cogió y se dio la vuelta y se cayó. La ministra del Interior, María Paula Romo, publicó horas atrás en su cuenta de Twitter que se investiga el uso que se le estaba dando a la aeronave. En Quito informó Iván Casamen. Un caso insólito sucedió en el hospital Vicente Corral Moscoso de la capital Azuaya. Un depravado vestido de médico ingresó a la sala de ginecología y abusó de varias pacientes que se encontraban en el lugar. Preocupación e indignación causó en quienes administran este centro hospitalario de la ciudad de Cuenca, la osadía de un depravado que logró entrar en horas de la madrugada del pasado fin de semana al hospital Vicente Corral Moscoso como médico. El personal de enfermería identificó a una persona sospechosa portando una prenda de protección color blanco, simulando a un mandil médico sin credencial de identificación que estaba rondando en las salas de hospitalización del área de ginecología. El individuo ingresó por una de las puertas del hospital y se dirigió directamente a la sala de ginecología, lugar donde procedió mediante el tacto a la supuesta revisión del estado de las pacientes. Obviamente hay una alta sospecha de que haya habido una manipulación a través de manos simulando un procedimiento ginecológico y que ese es el causal por el cual se está haciendo el procedimiento legal más fuerte, digamos, en los tres procesos que se tienen. El atrevido sujeto fue sorprendido por los guardias, sometido por los mismos, sacado del lugar y detenido hasta entregarlo a la policía. Se hace el llamado, obviamente, a través del código de respuesta con la Policía Nacional, quienes acuden y hacen también la detención de esta persona. El detenido enfrenta cargos de violación y abuso sexual, pues la denuncia ha sido ya presentada. Son tres denuncias penales que tenemos en fiscalía y adicional fiscalía hace los procedimientos con criminalística. La compañía de seguridad ha tomado medidas frente a lo sucedido. Reforzando los procesos de seguridad y los protocolos que están en los términos del contrato del hospital y adicional creo que ha sido desvinculado a las dos personas que están involucradas en los dos puntos de control. Igualmente, la gerencia del Vicente Corral realizará correctivos. Realmente es un hecho casi demencial que habría que lastimosamente reforzar, imaginárselo, pensarlo y luego reforzar medidas de seguridad para que esto obviamente no vuelva a ocurrir. Informó Desgracia de Cuenca, Francisco Ramírez. Como le anunciamos, la defensa de uno de los implicados en la presunta violación a Marta hace un llamado a las autoridades para que se revise el caso de manera más minuciosa y no se involucre a su defendido, quien afirma que no estuvo presente en agresión. Andrés López, abogado de Javier E., quien sería el cuarto implicado en el caso de la violación grupal de Marta el pasado 13 de enero, aseguró que no hay pruebas para que culpen a su defendido y para la orden de prisión que pesa ya en su contra. Explica que a decir del testimonio de la misma Marta, Javier no habría estado en el lugar de los hechos y se lo acusa de manera injusta. Se usan argumentos realmente que carecen de fondo para vincular a Javier. Dice además que hay una acuartada de parte de los otros tres procesados. La acuartada de los otros tres procesados es implicar a que Javier les ha supuestamente drogado y que por eso ellos cometieron esto. Si habría sido así, quiere decir que Marta también habría sido drogada. Pero ¿cómo es que en el examen de ADN sale que ella no tiene ninguna sustancia de drogas? Entonces la acuartada de ellos es tratar de responsabilizar a Javier por lo que ellos hicieron y de esta manera ellos lavarse las manos y que él salga libre, y él salga, perdón, sentenciado. Marta, la víctima, por su parte detalló que sí recuerda con claridad es que Javier no estuvo presente y que habría sido él el que la encontró y la ayudó a poner la denuncia. Recuerdo que yo lo único que pedía por vergüenza, por miedo de lo que me había pasado, por la... me sentía aturdida y todo. Lo único que le pedía a él es que me lleve a mi casa. Se lo repetí un montón de veces y fue él el que decidió dar aviso a las autoridades. En la audiencia de vinculación, Marta cuenta que habría querido ingresar para detallar su testimonio, pero no se le permitieron más que unas cuantas palabras. El día 28 de febrero fui testigo de que mi palabra no tiene validez, no ha tenido validez, se le da más credibilidad a la versión de los otros tres acusados. A decir de Catalina Ávila, abogada de Marta, solicitarán una ampliación de la versión para que se tome en cuenta su testimonio y Javier pueda quedar fuera de los implicados. En Quito informó Andrea Urbe. De manera positiva fue calificado el balance de feriado de carnaval, tanto en temas de seguridad como en turismo. Según las autoridades, el reciente azueto sería el menos violento en los últimos 10 años. 67.000 alertas de escala nacional fueron reportadas por el servicio ECU 911 durante los cuatro días de feriado por carnaval. A pesar de que es una cifra mayor a la registrada en 2018, las autoridades de esta entidad dicen que esto es algo positivo. La madurez del sistema va permitiendo que la ciudadanía se involucre más en la gestión de seguridad. En otros números, la Policía Nacional informó que realizó un total de 21.000 operativos en el país y que en su trabajo también evidenció un mejoramiento en las cifras de seguridad. Y en el último feriado hubo una reducción de 21 muertes violentas asociadas a homicidio, asesinato. Reducción en el número de denuncias por delitos, aproximadamente 598 denuncias menos. Respecto al transporte, durante el feriado hubo un mayor número de pasajeros que tomaron buses públicos para trasladarse a diferentes puntos. En las vías se registraron menos siniestros y víctimas. Una reducción del 50% en siniestros, 66% en reducción de lesionados y no tuvimos ni un solo fallecido en la modalidad de transporte de pasajeros. Mientras tanto, en lo referente al turismo, el carnaval movió alrededor de 67 millones de dólares. Tenemos prácticamente un crecimiento en números redondos del 5%. La particularidad para 2019 fue la recuperación de esmeraldas como destino turístico, algo que fue ensombrecido en 2018 por los atentados de disidentes de la guerrilla en el norte del país. Informó Carolina Basante. Una nueva pausa en El Comercio TV y al regresar les contamos en las noticias del mundo. En California, Estados Unidos, 2.200 rayos cayeron durante tormenta eléctrica. Esto y más aquí en TVC. James Montenegro y Sergio Figueroa, candidatos que aspiran a ocupar una de las siete consejerías del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Su elección, recuerden, será por voto popular durante las elecciones del próximo 24 de marzo. James Byron Montenegro Ordóñez, edad 49 años, estudios realizados, licenciado en Administración, especialista en Gestión Social, magíster en Desarrollo Humano, experiencia laboral, gerente de Planificación y Gestión Estratégica de la Empresa Pública y Achay Empresa Pública, director de Planificación del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIEX, consultor en Semplades. Sergio Freddy Figueroa Chávez, edad 62 años, estudios realizados, abogado, licenciado en Ciencias Sociales, doctor en Jurisprudencia, experiencia laboral, militar de la Armada del Ecuador, abogado en Libre Ejercicio. Y al volver de la pausa, amigos televidentes, les contamos en las noticias del mundo que el gobierno de Nicolás Maduro expulsó a embajador de Alemania en Venezuela. Ya regresamos en TBC. Invitamos a mujeres a realizar un misterioso tratamiento de belleza. ¿Pero qué usamos para dejar su piel más suave, más terza y más radiante? Solo nuestra barra de belleza Dove contiene un cuarto de crema humectante. Dove, tu tratamiento de belleza diario para una piel radiante. Prueba también el delicado cuidado de Dove con leche de coco. Hace unos días Juan tenía mucho dolor. No podía agacharse, saltar ni arrastrarse. ¿Qué pasó? Él ahora usa Voltaren, que a diferencia de los mentoles, contiene un potente antiinflamatorio para aliviar el dolor de raíz. Y desde la primera aplicación, Voltaren, la alegría de moverte. Este 24 de marzo elegimos consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es su trayectoria? Activista por los derechos de las mujeres, promotor en formación ciudadana y valores, impulsora de participación y control social. ¿Cuál es su propuesta? Enmendar el artículo 209 de comisiones de selección, demostrar no afiliación política y no desempeño en el gobierno. Si Gina Aguilar es tu voz, vota por ella este 24 de marzo. Seguimos en el Comercio TV. El Cantón Montúfar, en la provincia del Carchi, ofrece diversos atractivos turísticos para sus visitantes. La naturaleza y la gastronomía son las opciones preferidas de los turistas. A cuatro horas de la ciudad de Quito, está el Cantón Montúfar, en la provincia del Carchi, en el norte del país. Un rincón del Ecuador, que es conocido como el Valle de la Eterna Primavera. Una tierra fértil rodeada por ríos y cascadas, que guarda historia, cultura, aventura y deliciosa gastronomía. Porque tiene un potencial turístico de igual forma, por sus cascadas, por sus bosques, por su centro histórico, por su identidad, su tradición, su cultura. Uno de los lugares más representativos religiosos del Cantón Montúfar es la Gruta de la Paz, un santuario formado por rocas y que es atravesado por el río Apaqui. Por sueños de un sacerdote, a él la Virgen Santísima le pidió que la veneraran aquí en este sitio, para que nos visiten y especialmente para que tengan ese encuentro con Dios. Otro centro turístico natural es la Cascada de Paluz, que tiene aproximadamente 35 metros de caída de agua. Turísticamente es un lugar hermoso, que desearía que todos los turistas del país y del mundo vengan a visitarnos. Pero Montúfar también ofrece una variada y tradicional gastronomía. El plato más emblemático es el hornado pastuso. La receta carchense no permite que el cerdo se seque en la cocción. Lo jugoso de este platillo es lo que hace la diferencia. Por el caldillo, por el saladito, que depende de cómo se lo aline, cada quien tenemos nuestra sazón. Sus paisajes, sus sabores y la riqueza de sus tierras hacen de la provincia del Carchi un lugar especial para visitar. Informó Carolina Cuenca.